Palomita Blanca narra la historia de Ana María, una joven que se enamora de un muchacho de un nivel socioeconómico superior al de ella. Es un amor adolescente que refleja la juventud chilena de principios de los años 70, una época cargada de sucesos sociales y políticos. Comencemos. Bienvenidos a Explorabooks. Somos un canal de YouTube dedicado a resumir y analizar libros de todos los géneros y épocas. Si te gusta leer pero no tienes tiempo para leer todo lo que te gustaría, o simplemente quieres conocer más sobre algunos libros que has oído mencionar, este es tu canal. En cada episodio, nuestro equipo de expertos te ofrecerá un resumen conciso y entretenido de un libro, además de un análisis de sus personajes, temas y mensajes clave. También haremos comparaciones con otras obras del mismo autor o del mismo género, y te daremos sugerencias de libros similares que puedas disfrutar. No importa si eres un lector empedernido o si acabas de empezar a explorar el mundo de la literatura, en Explorabooks hay algo para todos. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Capítulo 1. Palomita Blanca, Vidalita de Pico Rosado. En este primer capítulo, nos encontramos con nuestra narradora y protagonista, una adolescente llamada Ana María. Ella nos cuenta sobre su intensa obsesión por un chico llamado Juan Carlos, un amor que ella compara con el drama romántico que lee en las novelas y ve en las películas. En medio de su enamoramiento, Ana María se da cuenta de que ha perdido 5 kilos, señalando el impacto emocional que este amor no correspondido ha tenido sobre ella. Ana María y su amiga Telma deciden asistir a un festival musical en un barrio adinerado de la ciudad, conocido como Los Dominicos. Telma, una chica más atrevida y conocedora de la música que Ana María, organiza su viaje. Las dos se visten con ropa a la moda, y se ponen nombres más elegantes para mezclarse con el público del festival. En su viaje, se pierden y acaban recogidas por dos chicos rubios en un auto celeste. Las chicas fingen tener nombres diferentes, y mienten sobre su experiencia con la marihuana para parecer más sofisticadas. Después de compartir un cigarrillo, los chicos las dejan en el festival. Una vez en el festival, Ana María y Telma se sientan en el pasto y observan a la multitud. Son abordadas por un grupo de chicos, uno de los cuales se parece al Che Guevara. Este grupo está interesado en Telma y empiezan a charlar, dejando a Ana María de lado. Sin embargo, ella se contenta con mirar y disfrutar del ambiente. Telma, siempre buscando una oportunidad, arrastra a Ana María a través de la multitud para acercarse a la televisión, donde ha divisado a un famoso presentador de televisión. El capítulo concluye con la idea de que Telma, impulsada por su ambición y perspicacia, podría lograr que salgan en la televisión. A través de este primer capítulo, el autor nos presenta a los personajes, y establece el escenario para las aventuras que están por venir. Capítulo 2. Antes te cantaba, Vidalita como enamorada. La protagonista y su amiga Telma asisten a un festival de música. Es una tarde y noche llena de aventuras, emoción y peligro. El sol se pone, tiñendo todo de rojo y la música resuena en todas partes. Telma se emociona cuando aparece en un noticiero local, y luego aconseja que deberían aprovechar la situación, ya que se encontraban solas y se les presentaban varias oportunidades. Un par de hombres mayores, presentándose como respetables, intentan persuadirlas para ir a su departamento. La protagonista, recordando una experiencia desagradable de una amiga, rechaza la oferta, para disgusto de Telma. Los hombres se marchan, frustrados y molestos, y Telma se enfada con la protagonista, defendiendo a los hombres y su aparente decencia. A medida que la noche cae y el frío se intensifica, las chicas empiezan a bailar para mantenerse calientes. Se sientan a escuchar a un cantante que canta en inglés, y luego se unen a un grupo de estudiantes universitarios que les ofrecen café caliente y marihuana. Telma parece más dispuesta a unirse a la diversión, mientras que la protagonista se muestra preocupada y reacia a participar. A medida que avanza la noche, Telma se deja llevar por la embriaguez y la diversión, riendo y siendo besada por los chicos del grupo. La protagonista, en cambio, se siente incómoda, hambrienta y fría. Un hombre barbudo del grupo se pone particularmente juguetón con ella, a lo que ella se resiste. A pesar de su incomodidad y su deseo de irse, la protagonista sigue a Telma, preocupada por lo que podría suceder si se quedaran solas en el festival. Se ven obligadas a usar un arbusto como baño, y regresan a su grupo, encontrando la situación aún más intensa y decadente que antes. La marihuana está circulando libremente y los actos sexuales se realizan a la vista de todos. Telma, cada vez más afectada por la droga, se involucra más profundamente en la fiesta, mientras la protagonista se ve obligada a soportar la situación a pesar de su creciente malestar. A la mañana siguiente, la protagonista, María, despierta en la mañana luego de una noche fría y desconcertante. Recuerda sueños de música, gritos y una posible agresión, aunque no está segura si fue un sueño o algo real. Tiene la sensación de haber tenido suerte, y haber evitado una situación peligrosa gracias a la ayuda de un joven desconocido. Se da cuenta de que ha perdido a su amiga Telma, quien aparentemente no ha tenido la misma suerte que ella. Cuando el sol comienza a salir, María empieza a caminar. Sus piernas le duelen y está cansada. En su camino, ve a gente dormida, parejas abrazadas, y a unos jóvenes saludando al sol. Uno de ellos se acerca a ella, le pide que le preste un poco de su chal, y le invita a unirse a él en su ritual de saludo al sol. María se une a él, pese a que le parece algo extraño. Descubre que su nombre es Juan Carlos y se siente atraída por él. Le ofrece peinarle el pelo y, a escondidas, guarda algunos de sus cabellos en su bolsillo como un recuerdo. Juan Carlos le propone irse del lugar, ya que el verdadero festival musical no empezará hasta las once de la mañana. María accede y se van juntos. Juan Carlos conduce un auto, que pertenece a su madre, pero que le prometieron regalarle en cuanto ella obtenga un nuevo coche. A María le impresiona la velocidad y potencia del vehículo. Juan Carlos conduce a alta velocidad, poniendo nerviosa a María, pero parece disfrutar del viaje. Llegan a una casa lujosa donde Juan Carlos entra y se cambia de ropa. También trae un termo con leche caliente, una botella de coñac, dos manzanas, una radio a pilas y una toalla grande. Le dice a María que van a ir al mar. A pesar del miedo inicial de María por la velocidad de conducción, se siente cada vez más cómoda, y curiosa por el día que le espera. Capítulo 3. Palomita linda, Vidalita palomita triste. En esta parte de la historia, la protagonista, María, comparte un viaje con Juan Carlos, un chico que le parece extremadamente atractivo, y con el que se siente emocionalmente conectada, a pesar de haberlo conocido recientemente. La narrativa está cargada de emociones intensas y complejas, como la tristeza inexplicada que siente María al mirar el mar o a Juan Carlos, y la tensión sexual que se instala entre ellos en varias ocasiones. El viaje comienza en Santiago y su destino es Breñaca, en la costa. María, emocionada pero nerviosa, observa a Juan Carlos mientras conduce, notando su parecido con un actor de cine cuyo nombre no puede recordar. En el camino, se detienen en un hotel para desayunar, donde María satisface su hambre con huevos fritos, pan amasado y café con leche. Juan Carlos le ofrece coñac, que ella rechaza, y luego, en un giro sorprendente, declara que no cree en el Dios tradicional, pero que existe un nuevo Dios para un mundo joven y puro. María se siente asombrada y un poco asustada, pero también atraída por la intensidad de Juan Carlos. Una vez en Breñaca, a pesar del frío, se tumban en la playa. Juan Carlos la abraza, intensificando aún más las emociones de María. Despiertan cuando el sol comienza a calentar el día, y María le dice a Juan Carlos que tiene 16 años, a lo que él responde que ella es del signo zodiacal cáncer. Ella se siente desconcertada y emocionada cuando él le dice que ha sido elegida. A lo largo del día, María se siente cada vez más conectada a Juan Carlos, a pesar de sus diferencias socioeconómicas y educativas evidentes. Ella va a un colegio público, y vive con su madrina en una casa humilde hecha de latas y cajones en la población La Pirámide, mientras que él asiste a una prestigiosa escuela privada, el St. George. En esta parte de la historia, la protagonista y Juan Carlos, deciden tomar un baño en la playa, pero ella confiesa que no tiene un traje de baño, recordando que su último traje de baño lo había cosido su madrina y no era moderno, por lo que le daba vergüenza usarlo. Al no encontrar una solución para este problema, Juan Carlos decide conducir a una playa solitaria. Llegan a una playa desierta, pasada Concon, donde Juan Carlos, sin miedo alguno, conduce el auto directamente por la orilla del mar, llegando hasta el final de la playa. Asegura el auto con piedras para evitar que se hunda con la marea. El lugar es hermoso, con el sol radiante y el mar agitado. A pesar de la advertencia de Juan Carlos sobre lo peligroso que es bañarse allí, debido a la fuerte resaca, ambos deciden hacerlo. A pesar de sus miedos e inhibiciones, la protagonista decide seguir a Juan Carlos. Se desnudan y entran al agua. En el mar, Juan Carlos guía a la protagonista en un ritual en el que ambos gritan Dios mío. Y luego Silo. Después de sumergirse varias veces, Juan Carlos le dice que ahora es parte de su iglesia, de Silo, y que nadie podrá separarlos. Después de su baño, vuelven a la arena, envueltos en una manta. Comparten un trago de coñac, Juan Carlos ríe y la protagonista se siente cada vez más cómoda con él. Luego de un intercambio divertido y personal, donde ambos se peinan mutuamente, la protagonista se siente más cercana a Juan Carlos, y admite para sí misma que ella podría haberlo dejado ser más íntimo con ella, pero se detiene al recordar las palabras de su amiga Telma. En su regreso a Santiago, Juan Carlos se muestra ansioso por compartir con María su ferviente devoción a Silo, una figura misteriosa que parece estar al frente de una especie de iglesia o movimiento espiritual que él considera como la verdadera iglesia. Juan Carlos le explica a María que si son puros, Silo entrará en ella y le dará la felicidad. Luego hablan de sus respectivas familias. María revela que su padre, un estucador, murió en un accidente laboral al caer de uno de los edificios más altos de Santiago, mientras que Juan Carlos simplemente dice que su padre hace negocios y que cuando muera, heredará mucho dinero, que planea donar a Silo para construir una gran iglesia. Mientras viajan, María empieza a sentir hambre, por lo que Juan Carlos la lleva a su casa. En el camino, ella ve los edificios Tajamar, una obra en la que su padre trabajó, y le cuenta a Juan Carlos sobre su trágico fallecimiento. Una vez en la casa de Juan Carlos, un lugar lujoso que María compara con un palacio, hacen sándwiches con jamón enlatado, un manjar que María nunca había visto antes. Juan Carlos le muestra su habitación, llena de libros, afiches y retratos de personalidades conocidas como Che Guevara, los Beatles, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Joan Baez y Judy Collins. María, quien no conoce a ninguno de estos artistas, pregunta por Manzanero, un cantante que a ella le gusta, pero Juan Carlos no lo conoce. Capítulo 4 ¿Qué poco te queda, Vidalita de lo que antes fuiste? Después de su primera noche juntos, Juan Carlos lleva a María a su casa. Mientras están en su lugar, ella descubre que su familia es adinerada, pero también muy distante y un tanto irresponsable. Juan Carlos tiene tres hermanos, uno de los cuales María se entera, ya ha pasado por un divorcio. En casa de Juan Carlos, María también se siente fascinada por su entorno, libros, música, incluyendo los Beatles, y una variedad de camisas y zapatos. También se siente atraída por la luz del sol que se filtra en su habitación. María está tan encantada con Juan Carlos que se imagina a sí misma siendo un rayo de luz que cae sobre su cama. Después de esta visita, Juan Carlos lleva a María a su casa en un barrio pobre. María se siente avergonzada de su vecindario, pero Juan Carlos parece no notarlo. Se despiden prometiendo verse de nuevo, pero María se queda con un sentimiento de tristeza. Al regresar a casa, María se enfrenta a la ira de su madrina, quien está molesta por su ausencia nocturna. Después de recibir un alivio por una mentira inventada por su amiga Telma, María reflexiona sobre su amor por Juan Carlos, llenando páginas de su cuaderno con su nombre y dibujando corazones. Más tarde, María le confiesa a Telma que se bañó desnuda con Juan Carlos, lo que hace que Telma cuestione si Juan Carlos realmente la quiere. María no tiene una respuesta definitiva, y Telma sugiere que encuentre a alguien más mayor. María se da cuenta de que está enamorada de Juan Carlos. Las semanas siguientes son difíciles para María, su desempeño académico cae, y está constantemente distraída por sus pensamientos sobre Juan Carlos. Su relación con su madre biológica también se deteriora, ya que esta última la insulta y la culpa por problemas pasados. En medio de todo esto, María sigue aferrándose a su amor por Juan Carlos, incluso guardando un mechón de su pelo como recuerdo. Capítulo 5. Palomita flaca, Vidalita de piquito hambriento. En esta parte de la historia, nuestra joven protagonista, María, profundiza en el estado sociopolítico de Chile durante la época de las elecciones presidenciales. María vive con su madrina, una ferviente seguidora del candidato Alessandri, mientras su madre apoya al candidato Allende. La madrina de María, que fue viuda de un sargento de carabineros, le atribuye a Alessandri el mérito de su estabilidad económica y social. A pesar de su apoyo a Alessandri, María se inclina hacia Allende, en gran parte por el entorno en que vive, y por la influencia de su amiga Mirta. Aunque María ve la pobreza extrema en la que viven su madre y hermanos y desea ayudarlos, se encuentra en un conflicto interno, ya que teme que un gobierno de Allende pueda afectar a Juan Carlos, el chico a quien le gusta. Al acercarse las celebraciones del 18 de septiembre, la fiesta de la independencia de Chile, María se sumerge en la tristeza y la apatía, sin querer comer ni participar en actividades diarias. Su madrina se preocupa por su salud, y la lleva al centro de la ciudad, intentando distraerla con un paseo y helados. Por insistencia de su madre, María asiste a una manifestación en apoyo a Allende en el Parque Cousiño. Escucha los discursos y las promesas de cambios significativos para los pobres si Allende ganara. Sin embargo, después de la manifestación, la vida continúa con sus desafíos cotidianos, sus notas bajan, le cortan la luz, su madre tiene y pierde otro bebé debido a la mala nutrición. La historia se adentra aún más en el conflicto interno de María cuando muestra su deseo de que su madre deje de visitarla, ya que su presencia y la situación de su familia le causan angustia. Un día, un joven en el almacén le da una planta de toronjil, una hierba conocida por sus propiedades calmantes, y ella la cuida con esmero, esperando aliviar su pesar. Capítulo 6. Todas las plumitas, Vidalita te las llevó el viento. La protagonista, María, pasa una noche sin dormir por los nervios, dándole vueltas en la cama a las cartas que ha recibido de Juan Carlos, aunque ella se siente algo decepcionada por la falta de formalidad en su correspondencia. A pesar de sus esfuerzos por dormir, el ruido en el vecindario le impide hacerlo, y su madrina tiene que despertarla al amanecer para ir al colegio. María está tan distraída pensando en Juan Carlos que apenas puede concentrarse en la escuela, incluso recibe una nota de cero en una prueba de física. En el recreo, su amiga Mirta le hace preguntas sobre el consumo de marihuana, y le cuenta rumores sobre otra compañera de clase. María miente y dice que ha fumado marihuana, causando la curiosidad de Mirta. Después de la escuela, ambas caminan juntas a casa, pero María decide no quedarse en casa de Mirta. Al llegar a su casa, se prepara para encontrarse con Juan Carlos, se lava el pelo, se pone sus jeans favoritos y una camiseta roja que resalta su tez morena. A las cinco y media, Juan Carlos llega a buscarla en un Mercedes-Benz nuevo, causando una conmoción en el barrio. Juan Carlos le explica que el coche es de su padre, y que se lo ha tomado prestado mientras él está en Nueva York. A pesar de su emoción, María nota que Juan Carlos parece distraído y apenas le presta atención. Juan Carlos le cuenta que van a una reunión cerca de San Antonio donde conocerá a su epónimo, Bruno, el jefe de su grupo. Juan Carlos desea que María sea coetánea de Silo, una figura espiritual que venera, y para ello, debe pasar una prueba de iniciación enfrente de todos los coetáneos, que consiste en hacer algo que le cause gran vergüenza. Mientras viajan hacia la reunión, María comienza a preocuparse sobre qué podría hacer que le cause tanta vergüenza. María y Juan Carlos llegan a un lugar a las afueras de San Antonio alrededor de las seis y media de la tarde, que parece ser una especie de refugio espiritual o religioso. María se sorprende al ver no sólo a niños, sino también a ancianos y mujeres presentes. Entre los congregados, está un hombre llamado Bruno, que se distingue por tener un brazo amputado y unos ojos brillantes. Los presentes llevan túnicas blancas, que a María le recuerdan a los uniformes de enfermeros. Juan Carlos le explica que ella también tendrá una túnica una vez que se inicie en la creencia que siguen. María se siente asustada e incómoda porque todos hablan en voz baja. Bruno, a quien todos parecen seguir, habla sobre el paraíso, la pureza y la creación del alma. También menciona nuevas oraciones que deben aprender, y en un momento invita a todos a arrodillarse y rezar. María, sin embargo, está más concentrada en Juan Carlos, a quien ve más atractivo que Bruno. Mientras Bruno habla, un anciano con aparente parálisis tiembla y grita. Parece que está muriendo, y aunque sus nietos tratan de calmarlo, los asistentes se toman de las manos y rezan por él. A medida que avanza la noche, algunos asistentes se marchan y sólo queda un grupo pequeño. Bruno continúa hablando y anotando cosas en un cuaderno. Eventualmente, Bruno se dirige a María y le pregunta si cree en Silo, el espíritu o deidad que siguen. Aunque María asiente con la cabeza, parece nerviosa cuando Bruno le pregunta si está preparada para unirse a ellos y si es virgen. Bruno le dice a María que si ha cometido algún pecado, sólo puede redimirse mediante una prueba. Juan Carlos intenta explicar algo a Bruno, pero este último insiste en que María necesita prepararse antes de ser iniciada. Más tarde, cuando María y Juan Carlos se dirigen de regreso a Santiago, él le pregunta qué le pareció Bruno. María responde que le pareció bien, pero en realidad no sabe qué pensar. Juan Carlos le explica que tuvo que superar una prueba de humillación pública para limpiarse de sus pecados, en su caso, la masturbación. Le dice que Silo recomienda la castidad hasta que llegue el amor, y que si no hay amor, el sexo es un pecado. Cuando María pregunta por el viejo enfermo, Juan Carlos le dice que Silo lo va a curar y que ya está mejorando. Sin embargo, cuando María pregunta si Silo realmente existe, Juan Carlos se enoja y deja de hablarle por un rato. Al llegar a la casa de María, Juan Carlos se va sin despedirse, dejándola confundida y triste. María entra a su casa y se acuesta en su cama llorando, arrepintiéndose de haber preguntado sobre la existencia de Silo. Capítulo 7. Es un viento malo, Vidalita es un viento frío. En el capítulo, María está en medio de una época turbulenta llena de política y protestas en Chile. En este capítulo, María trata de entender su lugar en este mundo cambiante y su relación con Juan Carlos, un chico adinerado y un poco excéntrico que conoció. Después de una conversación con su amiga Mirta, María se encuentra cada vez más atrapada en el fervor político de su país. Su familia y amigos están profundamente divididos, con su madrina y otros apoyando a Alessandri, mientras que su madre y otros pobladores apoyan a Allende. La situación en su antigua población se está deteriorando, con la falta de servicios básicos como electricidad y agua limpia. Por otro lado, su relación con Juan Carlos es compleja y a veces confusa. Él la lleva a un lugar elegante en la ciudad, donde se encuentran con amigos de Juan Carlos que son claramente de una clase social más alta. María se siente desplazada e incómoda debido a sus humildes raíces. Durante la conversación con Juan Carlos, se revela que un grupo religioso llamado Silo ha pedido la abstención en las elecciones porque consideran que todos los candidatos son impuros. Juan Carlos también le revela a María que su padre es un político de alto rango y un partidario cercano de Alessandri. A pesar de las amenazas de su padre de enviarlo a la escuela militar debido a su desinterés por la política, Juan Carlos se mantiene firme en su posición. El capítulo termina con María sintiéndose abandonada por Juan Carlos, quien la deja en un restaurante en la ciudad sin dinero para regresar a casa. María camina una hora hasta su casa, sintiéndose furiosa y humillada por la situación. Sin embargo, sigue pensando en su relación con Juan Carlos, soñando con un día tener un hijo con él. Al final del capítulo, María considera la idea de aparecer en la televisión después de que su amiga Telma menciona que ha visto a un conocido en la televisión. Capítulo 8. Te dejó sin plumas, Vidalita y el buche vacío. María, continúa confundida en cuanto a su relación con Juan Carlos. Comparte sus dudas con Mirta, su amiga, quien está en una relación estable con Arturo, un joven trabajador del Banco de Chile. Mirta cuestiona las intenciones de Juan Carlos, lo compara con su novio serio, irresponsable y advierte a María de no dejarse engañar por las apariencias. María insiste en que Juan Carlos es diferente, a lo que Mirta responde con escepticismo. María también conversa con Telma, quien ofrece una perspectiva distinta basada en su experiencia. Telma, que se ha visto enredada en una situación complicada tras un embarazo no deseado, advierte a María de no confiar ciegamente en los hombres, y de buscar a alguien mayor y más maduro. Juan Carlos aparece de nuevo y María se une a él, y a sus amigos en una salida nocturna en un Fiat rojo. Van por las calles de Santiago y finalmente, llegan a un lugar donde se reúnen los seguidores de Silo. María observa cómo los amigos de Juan Carlos lanzan piedras, y Juan Carlos incluso dispara con una pistola, sembrando el caos. María se asusta, pero no deja de acompañarlo. De regreso, Juan Carlos explica a María que estaban atacando a Fiducia, un grupo católico liderado por su hermano José Luis. A pesar de sus acciones violentas, Juan Carlos parece distante y ofendido cuando María intenta mostrarle afecto. Al día siguiente, Mirta le dice a María que Juan Carlos está loco y que debería dejar de verlo. Sin embargo, María está enamorada de él y reza para que Juan Carlos también se enamore de ella. María se mantiene al margen de las constantes protestas y manifestaciones políticas, optando por cuidar al enfermo porotito en su casa. Capítulo 9. Palomita Sonsa, Vidalita de Piquito Bobo. En este capítulo, nuestra joven protagonista, atraviesa un estado de profunda tristeza debido a la muerte de porotito. Aún así, le evocan buenos recuerdos del mes de septiembre, cuando con su colegio solían hacer paseos, y aprender de la historia y la naturaleza. La atmósfera del país estensa, las calles están llenas de protestas estudiantiles, y la violencia se ha vuelto una ocurrencia común. La noche del 3 de septiembre, su madrina decide que no saldrán de casa debido a la inseguridad, y revela que no va a votar en las elecciones al día siguiente, a pesar de haber prometido su voto a Alessandri. Esto le genera una sensación de conflicto, pues cree que al no hacerlo está traicionando a su difunto marido, Don Lucho. La siguiente mañana, Palomita se distrae leyendo una novela de Corín Tellado que le recuerda su propia situación amorosa con Juan Carlos, aunque en el libro, el protagonista es un anarquista español llamado Adolfo, y María pertenece a una familia rica que se opone a su relación. Durante todo el día, la radio transmite noticias sobre las elecciones, sobre cómo los candidatos Allende, Alessandri y Tomic han votado. Palomita no puede evitar preocuparse por Juan Carlos, quien no ha dado señales de vida y es conocido por meterse en problemas. Para aliviar el pesimismo, su madrina le promete bordarle un hermoso juego de sábanas para cuando se case, lo que la hace sonreír ante la idea de casarse con Juan Carlos. Por la tarde, comienzan a llegar los resultados de las elecciones. Su madrina le pide que rece con ella para que Allende no gane, pero Palomita siente cierta simpatía por Allende, pensando que si él hubiese estado en el poder antes, tal vez Porotito seguiría vivo. Finalmente, se anuncia que Allende ha ganado por un pequeño margen, lo que causa celebraciones en la calle y el vecindario, pero ellas deciden mantenerse resguardadas en casa, temiendo lo que pueda suceder a continuación. La preocupación sobre el futuro de Juan Carlos persiste, mientras que la televisión parecía estar más interesada en la figura de don Francisco. Capítulo 10. Cuida de tu nido, Vidalita que anda suelto el lobo. Un par de semanas después de la última vez que se vieron, Juan Carlos reaparece en la vida de María. Luce nervioso y más delgado, y lleva a María a tomar un jugo en Villarreal, un lugar en Pedro de Valdivia. Allí, le revela que la situación política del país es tensa, y que los militares probablemente tomarán el poder, frustrando la llegada de Allende. Informa a María que su padre ha regresado a Nueva York, y que dos de sus tíos ya han abandonado el país. Su familia, predice, también huirá pronto. Aunque María está sorprendida, recuerda que Juan Carlos se había identificado previamente como alesandrista, seguidor de Jorge Alessandri. Sin embargo, él insiste en que ya no se identifica con ninguna ideología política, salvo por seguir asilo. También menciona que su amigo Bruno está organizando a la gente para tomar acción. Después, se dirigen a las terrazas, donde el grupo de Juan Carlos se reúne. La tensión es palpable ya que todos discuten acerca de la situación política del país, las personas que están huyendo, los bienes que están vendiendo y sus ideologías políticas. Entre la multitud, el hermano de Juan Carlos, José Luis, desafía a María sobre sus creencias políticas, sospechando que ella es allendista. Ante su comentario, Juan Carlos defiende a María y ambos terminan teniendo una acalorada discusión. Para escapar del conflicto, Juan Carlos lleva a María a Locurro, una zona residencial lujosa de Santiago, donde miran la ciudad y él comparte sus frustraciones acerca de su familia, y la decadencia moral que percibe en ellos. Juan Carlos revela a María que su madre le ha sido infiel a su padre por años, que su hermano José Luis sólo se preocupa por su negocio de finanzas, fiducia, y critica la hipocresía religiosa de su madre. En medio de todo esto, Juan Carlos le pregunta a María si es virgen, revelándole que él mismo lo es. Aunque María se siente incómoda y no responde, Juan Carlos continúa hablando sobre su deseo de creer en algo, especialmente en Silo, y luego, sorprendentemente, en María. María, aunque sorprendida y sin saber qué decir, se siente agradecida cuando Juan Carlos toma su mano y la besa con ternura. Todo esto sucede mientras María recuerda que la noche anterior se había hecho la manicura con su amiga Mirta, dando a entender que a pesar de las tensiones políticas y personales que se desarrollan a su alrededor, las preocupaciones cotidianas y los detalles personales siguen siendo importantes para ella. Capítulo 11. Pobre palomita, Vidalita de vuelo perdido. El capítulo comienza con el protagonista femenino, a quien conocemos como Ana María, reflexionando sobre los eventos de octubre, que la dejaron atemorizada y casi la mataron. Sin embargo, en aquel entonces, no estaba completamente consciente de lo que estaba sucediendo. Su principal preocupación era encontrar ropa prestada de sus amigas Mirta o Telma porque su novio, Juan Carlos, la llevaba a lugares sofisticados y quería lucir bien. Juan Carlos la recogía casi todos los días, y pasaban el tiempo en lugares como Elcopelia o Carnaby ST. Donde trabajaba una hermana de él, llamada Consuelo. Aunque él no volvió a tomarle la mano desde su primer encuentro, había un sentido implícito de cercanía y conexión entre ellos. Las amigas y amigos de Juan Carlos comenzaban a reconocer a Ana María, aunque a ella no le agradaba el apodo de la negra que le habían dado. Ana María sugería a menudo que fueran a una plaza para relajarse y pasear, pero Juan Carlos encontraba la idea aburrida. A veces, Juan Carlos actuaba de manera distante, y Ana María no podía entender por qué. Sin embargo, él siempre volvía y la recogía temprano, independientemente de su actitud el día anterior. Juan Carlos era un estudiante del colegio St. George, pero admitía abiertamente que sólo asistía cuando quería. En cuanto a su futuro, Juan Carlos mencionó la posibilidad de asistir a la universidad o a la escuela militar, dependiendo de lo que quisiera su padre, quien valoraba la educación militar debido a la presencia de dos generales en su familia. Ana María comenzó a familiarizarse con la vida en Providencia, un barrio elegante, a pesar de que se sentía fuera de lugar entre los amigos de Juan Carlos. Para tratar de encajar, aceptó cambiar su apariencia según las sugerencias de Juan Carlos, incluso usar un pañuelo de seda que él había robado de su hermana, y cambiar sus zapatos elegantes por zapatillas de tenis viejas. El capítulo también presenta a otros personajes del grupo de amigos de Juan Carlos. José Luis, hermano de Juan Carlos, es un personaje intimidante que siempre está vestido de manera formal. Mónica Eguiguren, una chica delgada y rubia, es la única que ha hablado con Ana María. El gato es un joven rubio y gordo que habla poco. Pilola, la más elegante y rica del grupo, es conocida por sus risitas y murmullos secretos. Todos ellos se reúnen en un lugar llamado Las Terrazas, frente al Coppelia. Ana María contempla la posibilidad de adoptar la moda de no usar sostén, como las chicas del grupo, y comienza a pensar en su propia apariencia, y atractivo en relación con las normas de belleza de la época. Al final del capítulo, parece que Juan Carlos empieza a prestarle más atención a Ana María, lo que aumenta su visibilidad y reconocimiento entre su grupo de amigos. En esta parte del capítulo, un hombre sucio y desaliñado llega con un paquete que todos pagan y que resulta ser marihuana. Se ponen a hacer cigarrillos con el contenido del paquete y todos comienzan a fumar, pasándose los cigarrillos de mano en mano. Ana María se siente un poco fuera de lugar, con la constante burla de sus compañeras, y también un poco mareada después de darle una calada al cigarrillo. Las chicas del grupo, especialmente la pilola, parecen coquetear con los chicos, aunque el ambiente en general parece distendido y sin preocupaciones. Todos parecen estar bajo los efectos de la droga, riendo y bromeando entre ellos. Sin embargo, hay una tensión subyacente en la relación entre Ana María y Juan Carlos. Mientras que ella desea una conexión romántica con él, Juan Carlos parece estar más interesado en la diversión con sus amigos. En un momento dado, un chico del grupo sugiere que es hora de pegarse el pollo, que significa escapar rápidamente. Todos huyen del lugar, y Juan Carlos, evidentemente afectado por la marihuana, tiene dificultades para mantener el equilibrio. Ana María lo ayuda a llegar hasta su auto, donde él se sienta y enciende la radio, con la cabeza apoyada en el volante. Pasan cerca de media hora en este estado, antes de que Juan Carlos la lleve a casa. Ana María espera un beso de despedida, pero se queda decepcionada cuando él no se lo da. Capítulo 12. Si no le haces frente, Vidalita te deshace el nido. En este capítulo, María se encuentra atrapada en un remolino de emociones, y reflexiones mientras enfrenta problemas familiares y la ausencia de Juan Carlos. La historia se desarrolla en medio de las celebraciones del 18 de septiembre en Chile, pero la narradora se encuentra alejada de las festividades, preocupada por su madre que se está muriendo de hambre, y que está tratando desesperadamente de hacer contacto con ella y su madrina. El padre, don Beno, está desaparecido y los hermanos están en problemas. Al mismo tiempo, la narradora se halla en un estado constante de ansiedad debido a la ausencia de Juan Carlos, quien ha estado fuera durante algún tiempo. A veces, ella lo espera, mirando los autos que pasan, esperando verlo. Cuando finalmente regresa, la lleva a Las Condes, un área acomodada de Santiago, donde le cuenta que ha estado en Zapallar con su familia. A lo largo de su conversación, es evidente que la familia de Juan Carlos es adinerada y políticamente conservadora, preocupada por la situación política del país bajo la presidencia de Salvador Allende. Juan Carlos también menciona a Silo, quien se está preparando para cambiar a Chile. Silo estaba en la montaña y ahora baja, según Juan Carlos. Sin embargo, no da más detalles, lo que incrementa la ansiedad y el misterio. Juan Carlos tiene planes de viajar pronto para encontrarse con Silo, pero se niega a llevar a la narradora con él, alegando que no está preparada para la gran prueba. Este capítulo concluye con una mezcla de emociones, la narradora siente miedo por la seguridad de Juan Carlos, y una tristeza profunda al darse cuenta de que él puede estar escondiéndole algo. Lucha por contener sus lágrimas, pero teme que su vulnerabilidad pueda hacer que Juan Carlos la mire con desprecio, como ocurrió con la protagonista de la novela que está leyendo. En resumen, este capítulo se centra en la soledad de la protagonista, su preocupación por su familia y su amor por Juan Carlos, y cómo este último es envuelto en misterio y miedo. También destaca las divisiones socioeconómicas y políticas en la sociedad chilena durante la presidencia de Allende, con los personajes más adinerados preocupados por la posibilidad de perder su riqueza y poder. Capítulo 13. Palomita linda, Vidalita palomita fea. Juan Carlos regresa después de una ausencia de tres días, pero se muestra diferente. Su apariencia descuidada y un aire de furia envuelven su presencia. Aunque Palomita intenta preguntar, sobre su ausencia, Juan Carlos responde bruscamente, diciéndole que no se meta en sus asuntos. Su brusquedad sorprende y hiere a Palomita, quien está al borde de las lágrimas. A pesar de su mal humor, Juan Carlos lleva a Palomita a dar un paseo en su coche, dirigiéndose al túnel de Pudahuel. Durante el trayecto, Juan Carlos se muestra aún más osco, incluso apagando la radio de un manotazo cuando Palomita intenta encenderla. Finalmente se detienen antes del túnel, en un campo cubierto de hierba cerca de un río. Se tienden juntos en la hierba, aunque Juan Carlos se mantiene en silencio. Después de un rato, señala un avión en el cielo, y le dice a Palomita que es de la compañía Braniff, algo que deduce por su color azul. Palomita lo admira por este conocimiento, pero no comprende por qué se muestra tan distante con ella. En un cambio sorprendente de actitud, Juan Carlos de repente toma la mano de Palomita, la abraza y comienza a llorar. Se aferra a ella y llora con la cabeza enterrada en su pecho. Aunque desconcertada y apenada, Palomita intenta consolarlo acariciándole el cabello y asegurándole que no llore. Este momento íntimo deja una impresión profunda en Palomita. Se da cuenta de que todo lo que ha pasado antes, su tristeza, sus desvelos, las lágrimas que ha derramado, todo parece insignificante en comparación con tener a Juan Carlos allí, junto a ella. Decide en ese momento que él es suyo y lo será para siempre. Sin previo aviso, Juan Carlos se levanta y corre al río, donde se mete en el agua hasta la cintura. Luego, mojado y empapado, sale del agua y sugiere que se vayan. En el camino a casa, Juan Carlos le dice a Palomita que sí lo, se ha ido al traste. Le deja claro que ahora sólo la tiene a ella. Esta declaración deja a Palomita reflexionando toda la noche, repitiendo sus palabras en su mente una y otra vez. Capítulo 14. Apronta el piquito, Vidalita para la pelea. María relata con nostalgia los días de su infancia en los que septiembre y octubre le parecían los mejores meses del año. Recuerda cómo disfrutaba de los mercados llenos de frutas, flores y banderitas, y cómo se emocionaba con las llegadas y despedidas de los cadetes de la escuela naval. En la actualidad, se encuentra lidiando con problemas escolares y la posibilidad de repetir el año. Además, siente una gran preocupación por Juan Carlos. A pesar de su angustia, intenta mantener la fe, prometiéndose rezar a la Virgen por él. Juan Carlos, revela haber estado en Argentina junto a Bruno, un amigo que a la protagonista no le agrada, y comenta acerca de Mario Rodríguez, una persona que considera deshonesta. Sus frustraciones se desbordan a tal punto que comienza a golpear el vidrio del auto en el que se encuentran. A pesar de su comportamiento volátil, la protagonista está decidida a cuidar de Juan Carlos, y sueña con tener un hogar con él. Comparten momentos juntos en distintos lugares de la ciudad, incluyendo cafeterías y tiendas de chocolate. Durante uno de estos encuentros, se topan con un grupo de conocidos que discuten acerca de música, festivales y marihuana. La relación entre Juan Carlos y su hermano, José Luis, es tensa y estalla en una pelea en el café Charleston. Juan Carlos acusa a José Luis de robar a su padre, y de ser parte de una conspiración con motivos políticos. Finalmente, Juan Carlos revela a la protagonista su profundo descontento con su familia, a la que considera corrupta y traidora. Revela que su hermana Consuelo, que trabaja en Carnavi, le había contado acerca de una conspiración que involucra a altos intereses y militares, que debió haber estallado durante el XVIII, Fiesta Nacional de Chile, pero que fue suspendida por una llamada desde Nueva York. Sin embargo, a pesar de las presiones, Juan Carlos parece más interesado en la búsqueda de su propia salvación y en la exploración de su interior. Capítulo 15 Palomita enferma, Vidalita de Alita Quebrada María, está sorprendida cuando Juan Carlos la invita a salir a bailar. Ella tiene habilidades de baile decentes, pero siempre asumió que a Juan Carlos no le interesaba la danza, dado su apego al grupo espiritual Silo. Aunque María posee un vestuario limitado, su amiga Telma, una camarera en la Fuente de Soda, siempre está ahí para ayudarla. Telma, a pesar de su autoestima arrogante y su vida promiscua, presta a Palomita un traje de su hermana menor y maquillaje. Después de cierta resistencia, la madrina de María acepta su cita con Juan Carlos, siempre y cuando sea un joven respetable. La noche de su cita, Juan Carlos aparece elegantemente vestido y juntos van a Le Mustache, un club nocturno de moda. A pesar de la música y el baile, Palomita está ansiosa y confundida, ya que nunca antes había estado en un entorno como este. Sin embargo, rápidamente se adapta al ritmo de Juan Carlos y logran bailar juntos armoniosamente. La noche continúa en varios lugares hasta que finalmente llegan a Eve, un nuevo lugar de encuentro para el grupo de Juan Carlos. En Eve, María se siente fuera de lugar. Juan Carlos baila con otras chicas y ella se siente ignorada y dolida. Sin embargo, al final de la noche, Juan Carlos la saca a bailar y se acercan mucho. Mientras bailan juntos, se besan apasionadamente, lo que le hace olvidar su tristeza anterior. María está llena de alegría y alivio por su primer beso con Juan Carlos, y se siente como si finalmente hubiera encontrado su lugar en este mundo desconocido. Capítulo 16. Si no sacas fuerzas, Vidalita te quedas sin nada. En este capítulo, María continúa sus días inmersa en la vida de Juan Carlos, preocupándose cada vez más por arreglarse para él, y cada vez menos por sus responsabilidades escolares. Juan Carlos la lleva a diversos lugares como las fumadas, a comer sándwiches o pasteles, introduciéndola a una vida a la que no estaba acostumbrada y que apenas conocía en Santiago. Mientras la protagonista vive estas experiencias, se contrastan con la vida que deja atrás en su hogar con su madrina. La vivienda es precaria, el agua caliente es un lujo, y se les hace difícil tener para comer. Sin embargo, se siente feliz y protegida allí, a pesar de la austeridad. Las secuelas de su traumática infancia, y su problemática relación con su madre quedan expuestas en este capítulo. Ella recuerda el abuso que sufrió de parte de Don Beno, el amante de su madre, cuando ella era sólo una niña, y su madre estaba demasiado borracha para protegerla. Estos recuerdos amargos contrastan con su madre que habla de justicia, y felicidad para todos bajo el gobierno de Allende, provocando resentimiento en la protagonista. Por otro lado, Juan Carlos la lleva a su casa para presentarla a su familia. La madre de Juan Carlos es amable con ella y le da la bienvenida. El padre de Juan Carlos, en cambio, se muestra severo y autoritario con su hijo. La vida de Juan Carlos es también muy distinta a la de ella, lo que la hace sentir incómoda y fuera de lugar. Capítulo 17. Palomita negra, Vidalita de piquito rojo. En este capítulo, María asiste a su primera fiesta sofisticada en el apartamento del padre de su amiga Pilola. El ambiente de la fiesta es decadente, lleno de exuberancia y desinhibición. Las chicas se visten con caftanes de seda que Pilola dice que su padre trajo de Egipto cuando era embajador allí, y bailan y se ríen sin cesar. Juan Carlos, toca la guitarra, deslumbrándola con su talento. También se menciona el uso de drogas recreativas, subrayando el espíritu despreocupado y rebelde de los jóvenes presentes. Pero la fiesta toma un giro cuando las chicas comienzan a bailar y a quitarse la ropa, y María se siente incómoda y se mantiene cerca de Juan Carlos. La fiesta se interrumpe abruptamente cuando llega la noticia de que el padre de Pilola está de camino a casa, y todos tienen que vestirse y abandonar precipitadamente el apartamento. La fiesta continúa en Las Brujas, un restaurante al lado de un lago. Allí, Juan Carlos y María se aíslan del resto del grupo, y comparten un momento íntimo de danza y besos. María le pregunta a Juan Carlos si la quiere, y aunque no responde verbalmente, escribe María, te quiero en el vidrio empañado del auto. Es un momento que María atesora, aunque las palabras desaparecen rápidamente. Juan Carlos revela que nunca ha estado con una mujer antes, no por falta de interés, sino porque ha estado buscando a alguien especial. Menciona a Bruno y Silo, personajes que parece que han tenido una influencia significativa en su vida, aunque ahora se siente desilusionado y confundido acerca de sus enseñanzas. En medio de una lluvia intensa, Juan Carlos lleva a María a una casita a la orilla del lago. Es evidente para María lo que Juan Carlos desea, y el capítulo termina con un aura de anticipación y ansiedad. Capítulo 18. Crece palomita, Vidalita sácale los ojos. María se encuentra sumida en un estado de desesperación y ansiedad, añorando a Juan Carlos, quien ha desaparecido durante una semana. El mes es octubre y se siente una atmósfera tensa en la ciudad debido a concentraciones, discursos y rumores políticos que alimentan el nerviosismo de la gente. Su madre sigue causando problemas con amenazas de perder su casa debido a los derechos de los más pobres. En medio de su aflicción, tiene un colapso emocional en la escuela y la mandan a casa. El 12 y 13 de octubre le dan días de asueto. Durante este tiempo, visita lugares con sus amigas donde se encuentran con otras chicas que les hablan mal de Juan Carlos, diciendo que está actuando extraño y se ha vuelto agresivo. Ellas culpaban a su relación con Silo y su participación en la política. Finalmente, el 13 de octubre, Juan Carlos reaparece en un coche dañado, y la lleva a un lugar alejado en la Panamericana. Allí, la acusa de haberse acostado con otros hombres antes de estar con él, convirtiéndose en un interrogatorio tortuoso lleno de acusaciones y agresividad. Llora y golpea el coche en su ira, llenándola de miedo y desesperación. Esto se convierte en una rutina, Juan Carlos apareciendo cada día, acusándola de ser infiel y amenazándola con un revólver. La angustia de esta situación la enferma, pero incluso en su enfermedad, él sigue atormentándola. En su desesperación, le pide a Juan Carlos que la mate, pero él insiste en que matará al otro hombre primero. Las acusaciones y amenazas de Juan Carlos la siguen dejando en un estado de ansiedad y miedo constantes. Capítulo 19. Crece tus alitas, Vidalita crece el corazón. En este capítulo, María enfrenta un conflicto emocional intenso. Siente una profunda desesperación y busca ayuda en su amiga Telma, a quien le confiesa que desea morir. A pesar de su desdicha, Telma le aconseja paciencia, argumentando que los hombres son como niños y que Juan Carlos, con quien parece tener un problema, se calmará pronto. Sin embargo, la protagonista está abrumada por la vergüenza, y no se atreve a decir la verdad a Juan Carlos, temiendo su reacción. Juan Carlos parece estar interrogándola obsesivamente sobre un incidente pasado que involucró a un viejo curado que fue noticia en los periódicos. Aunque ella insiste en que no puede revelar lo que ocurrió, él persiste, causando en ella más angustia. Además, parece que Juan Carlos ha tenido problemas con su familia, principalmente con su padre, y ahora vive con su tía Laurita Montt. Ha estado hablando de violencia y venganza, amenazando con liquidar a ese desgraciado y mostrando una pistola, lo que la asusta aún más. María busca el consejo de Telma, quien le sugiere que deje de ver a Juan Carlos, argumentando que él está actuando de forma irresponsable y puede causar más problemas. Sin embargo, la protagonista siente que no puede vivir sin él, y desea que Juan Carlos la mate para poner fin a su sufrimiento. Telma le aconseja que muestre a Juan Carlos como es una mujer, sugiriendo que el sexo podría solucionar el problema, pero la protagonista se siente incomprendida. En el cumpleaños de su madrina, la protagonista regala el pañuelo que le había dado Juan Carlos. Su madrina, preocupada por su bienestar, sugiere enviarla a vivir al campo por un tiempo para mejorar su salud y estado de ánimo. Le asegura que encontrará a un buen hombre que la llevará al altar, y que ese día será el más feliz de su vida. Sin embargo, la protagonista insiste en que eso nunca sucederá debido a lo que le pasó en el pasado. A pesar de todo, su madrina le asegura que siempre será cuidada por la Virgen. Finalmente, María decide ir a buscar a Juan Carlos por Providencia y se encuentra con dos amigas, Pilola y Mónica. Se une a ellas con la esperanza de que le puedan contar algo sobre Juan Carlos, pero parece que están molestas por el cambio de ambiente en su lugar de encuentro habitual, que parece estar atrayendo a una multitud diferente. Después de un largo viaje de regreso a casa, la joven protagonista finalmente se encuentra con Juan Carlos, quien actúa de manera extraña y misteriosa. Se dirigen al departamento del padre de Pilola, que ahora se ha convertido en su lugar de reunión secreto. A pesar de sentir miedo, la chica está emocionada por pasar tiempo a solas con Juan Carlos. En el apartamento, se hace evidente que Juan Carlos planea tener relaciones sexuales con ella. Aunque inicialmente se resiste, finalmente ceden a la pasión y hacen el amor dos veces. Es una experiencia intensa y emocional para la protagonista, que finalmente se siente verdaderamente amada. Sin embargo, el ambiente cambia drásticamente cuando Juan Carlos, después de encender las luces, comienza a agredirla con su cinturón. La llama puta repetidamente, y ella se contrae de dolor pero se niega a gritar. Al final, después de que ella le declara su amor, Juan Carlos se detiene. Desesperado, llora y ruega su perdón, declarando su amor por ella y amenazando con suicidarse. Ella le quita la pistola y le ruega que no se suicide. Juan Carlos cae a sus pies, llorando y rogando perdón. Deciden salir a caminar para despejar la mente. Mientras caminan por la noche, Juan Carlos confiesa su amor por ella, y le asegura que nunca más la lastimará. Ambos parecen estar en paz con la promesa de estar juntos, pero la protagonista se queda con las secuelas de la experiencia violenta y traumática. Capítulo 20. Crece palomita, vidalita y volvete al con. María espera ansiosamente la visita de Juan Carlos, quien le prometió que volvería por ella para casarse. Sin embargo, Juan Carlos no aparece, y Palomita se preocupa. Su madrina está enojada porque ella se ha quedado fuera hasta tarde, ha dejado de ir al colegio y no está cumpliendo con sus responsabilidades. María está viviendo un estado de felicidad y ansiedad, en medio de una realidad política y social muy convulsionada en Chile, en la que su entorno parece estar a punto de estallar en una revolución. Se mencionan eventos como las concentraciones de manifestantes, las amenazas de muerte, y la posibilidad de que el presidente Allende sea asesinado. Luego, María se ausenta del colegio, lo que la lleva a una posible suspensión y repetición del año escolar. Su madrina le proporciona un remedio casero para ayudarla a dormir, pero la angustia de Palomita por la ausencia de Juan Carlos la mantiene despierta. María decide buscar a Juan Carlos en los lugares que solían frecuentar, pero no logra encontrarlo. Regresa a casa y se entera por la radio de noticias alarmantes. En la radio, se anuncia que el general en jefe del ejército, Schneida, ha sido gravemente herido en un atentado político, lo que agudiza la tensión política en el país. El capítulo continúa narrando la creciente tensión política y social en Santiago, y cómo la madre de Palomita, que es alcohólica y está implicada en la revolución, amenaza a Palomita y a su madrina con quemar su casa si no se unen a la revolución. Finalmente, se describe el funeral del general Schneida, al que asiste María con su madrina, observando el luto de la ciudad. A lo largo de todo este tiempo, Juan Carlos no aparece, aumentando la angustia de Palomita. María decide ir a la casa de los padres de Juan Carlos para saber sobre su paradero, a pesar del temor que siente de ser mal recibida o insultada. Después de un primer intento fallido, al día siguiente consigue que la dejen entrar. Se encuentra con los padres de Juan Carlos, que están visiblemente afectados y envejecidos. El padre de Juan Carlos se muestra hostil, creyendo que María puede estar allí por encargo de un diario para obtener información, mientras que la madre, en un estado de nerviosismo extremo, trata de calmar la situación. María les pregunta dónde está Juan Carlos, pero el padre reacciona de manera violenta, acusándola de ser una intrusa y de haber corrompido a su hijo, y la amenaza con denunciarla. La situación se torna más tensa, y María teme que el padre de Juan Carlos pueda agredirla, pero la llegada de varias personas previene cualquier posible violencia física. Sin embargo, María es expulsada de la casa. Después de esta experiencia, María cae enferma durante varias semanas, hasta mediados de noviembre. Cuando finalmente se recupera y retoma su vida normal, su amiga Telma le muestra los diarios que ha estado guardando. En ellos, María ve las fotos de Juan Carlos y sus padres, y se entera de que Juan Carlos Carlos ha sido acusado de asesinato, de estar involucrado en la muerte de un general y que ha huido del país. Las noticias describen a Juan Carlos como un asesino momio, término peyorativo para referirse a la derecha conservadora en Chile, y mencionan que puede estar escondido en algún lugar de Europa o incluso en Chile. María queda impactada por las noticias, y recuerda un sueño recurrente que tuvo mientras estaba enferma, en el que veía a Juan Carlos disparando y matando a sus hermanos pequeños. Telma, sin comprender el estado de shock de María, expresa su desaprobación por las acciones de Juan Carlos. María, sin embargo, se siente desesperada y triste, pues para ella, la primavera, que generalmente es un tiempo de renovación y alegría, se ha acabado. Busca consuelo en la iglesia, donde pasa la tarde rezando y pensando en Juan Carlos. Bienvenidos a nuestra sección de análisis en Explorabooks. Dos jóvenes, María y Juan Carlos, se conocen camino a un festival de música en los faldeos cordilleranos. Entre hippies, rock estridente y un idílico viaje a la playa, los muchachos iniciarán una relación muy difícil en el convulsionado Chile de fines de los 60, a causa de sus diferentes orígenes sociales. Un amor imposible es el gancho de Palomita Blanca, acaso la más conocida entre todas las novelas de Enrique Lafourcade. Cuando se puso a la venta en 1971, el libro fue un rotundo éxito. Su popularidad en la época fue tal, que se ha editado de forma continua hasta nuestro días. La novela se puede leer de dos formas. Primero como un testimonio de una mujer convencional, pasiva, dominada por las estructuras patriarcales, pero también la podríamos leer como una denuncia de un tipo de mujer no luchadora, pasivas, recluida al espacio doméstico, sin ninguna expectativa de progresar más en la vida estudiando o trabajando, casi de siglo XIX. El personaje que construye Lafourcade, es esta niña que busca a su príncipe azul, romántica, ella hace la cimarra, ella vive un cuento, el cuento de hadas y encuentra a su príncipe. Sin embargo, Juan Carlos, que parece tener una doble vida, la maltrata física y psicológicamente. Ella lo oculta, no se lo cuenta a nadie, y sigue con este sentimiento de estar centrada en él. El hecho que María vea telenovelas también es súper importante, porque este permanentemente hecho nos muestra cómo ella vive una ficción amorosa. Sin embargo, hay un quiebre con la narrativa tradicional del cuento de hadas, porque ella no se queda con el príncipe azul. También resalta otro tema de gran calibre como lo es el descubrimiento del amor erótico desde el punto de vista masculino. El erotismo se expresa en la descripción de las jóvenes, mediante un uso del lenguaje detallado y lleno de imágenes sensoriales. Sin lugar a dudas, Palomita Blanca es un retrato generacional. En el momento en que Lafourcade escribe Palomita Blanca, Chile vive momentos de agitación social y política dados por las elecciones presidenciales de 1970. En plena Guerra Fría, los grupos sociales de derecha e izquierda se manifiestan en las calles, siendo frecuente la irrupción policial. Acciones como el asesinato del comandante en jefe del ejército, René Schneider, en octubre de ese año, marcarán radicalmente el proceso eleccionario bajo un clima de violencia política y anhelos de transformaciones. La obra es una ventana en el tiempo, y nos recuerda una y otra vez como el desarrollo humano, la adolescencia y el amor se ven fuertemente afectado por su ambiente, la familia, la sociedad, el clima político, cultural y religioso. A continuación en ExploraBooks, presentamos un cuestionario como herramienta para reforzar la comprensión y la retención de la información del libro. 1. La historia está ambientada en, a. Finales de los 80, b. Finales de los 70, c. Primeros años de los 70, d. Primeros años de los 80. 2. ¿Dónde vivía María? 3. ¿Quién es Telma? 4. ¿María conoce sobre la vida de Juan Carlos en un viaje a la playa? ¿Verdadero o falso? 5. ¿Por qué la madre de María tenía un maltrato hacia ella? 6. ¿Cuál es el mayor impedimento para que el amor entre María y Juan Carlos se concrete? 7. ¿Por qué los seguidores del culto rechazaban la política nacional? 8. ¿Cuál es el acontecimiento que marcó la niñez de María? 9. ¿Quién abusó de María? 10. ¿Cuál es el apodo que le dan a María? 11. ¿Cuáles son características de Juan Carlos? 12. ¿Qué hacía pensar a Juan Carlos que María debía pertenecer a su grupo? 13. ¿En qué recuerda la protagonista que trabajaba su padre? 14. ¿Quién era el autor de la canción que cantaba María? 15. ¿Qué le había prometido Juan Carlos a María? 16. ¿En qué consiste la prueba que deben hacer los integrantes del grupo al que pertenece Juan Carlos? 17. ¿Cuáles son los dos presidentes que se encuentran en competencia en la historia? 18. ¿A qué lugar viaja constantemente el padre de Juan Carlos? 19. ¿Qué tipo de narrador es María? 20. ¿Por qué María vive con su madrina? 21. ¿Qué personaje político fue baleado en un atentado? 22. ¿Por qué se llama Palomita Blanca? ¿A qué o quién se refiere? 23. Esperamos que este cuestionario, análisis y resumen sean de gran ayuda para ti. Te recordamos que se trata de un resumen, y que nunca va a reemplazar el libro, por lo que te invitamos a sumergirte en la obra leyendo el libro original. Por favor, si este contenido fue útil para ti, considera suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darnos un me gusta al video. Recuerda que puedes compartir este video con tus amigos, y ayudarnos a que nuestra comunidad de exploradores pueda seguir creciendo. Nos despedimos con un fuerte abrazo y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Una producción original de Academy Explorer.